Yo no conocía Tan mágica sensación Hoy sé que te amo Sí, poco a poco yo Te fui adorando Hoy sé que te amo Eres mi vida Eres mi sol Y eres el aire que Respiro yo Tú eres mi vida Eres mi sol Y eres el aire que Respiro Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Te encanta Y poco a poco yo Te fui adorando Hoy mi alma Y mi corazón Soy para ti Eres mi vida Eres mi sol Y eres el aire que Respiro yo Tú eres mi vida Vida Eres mi sol Y eres el aire que Respiro Respiro Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Me encanta Me encanta Y poco a poco yo Te fui adorando Hoy Mi alma Mi alma Y mi corazón Son Para ti Y poco a poco yo Te fui adorando 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 Te fui adorando